El aplauso para Luli Fernández en Ciencia y Tecnología, Gino Tubaro. Y fuerte el aplauso para nuestro invitado, licenciado en dirección orquestal, profesor en conjuntos instrumentales y de cámara por la Universidad Nacional de La Plata. Fue titular del coro de la Asociación Wagneriana entre 1992 y 1998, debutó como director de ópera en 1992, se destacó por su labor en la temporada del Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, con Buenos Aires Lírica, estuvo al frente de las principales orquestas en Sudamérica, prestigiosas agrupaciones internacionales. Desde 2002 es director invitado permanente de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, director musical del Teatro Argentino de La Plata, titular de su orquesta estable, El Curriculum. Desde 2014 es director invitado de la Silicon Valley Symphony en Estados Unidos, en paralelo a su labor artística, es docente en la UNA, en la UCA, en ISAT, para el Teatro Colón dirigió Telo, Don Quijote, Aida, Regiem de Verdi, La Traviata, recibió el premio de Radio Nacional Clásica como director de orquesta consagrada. Es un placer a los ojos leer tanto trabajo, tanto aporte, con nosotros, Carlos Vieux. Preguntas, la categoría es... Música. Música, claro. En la final sabían que venía, arranca el juego. ¿Quién va a empezar en este escalón número 8? Ahí está, Mariana levantó, levantó Constanza, levantó Luis. Se tienen que poner de acuerdo. Constanza. ¿Me arranco yo? Sí, Constanza entonces, que vive en Don Torcuato y que quiere visitar a su hermana Eugenia en Estados Unidos, que hace años no la ve. Así es. Mucha suerte, la pregunta. Constanza, el 1 en números romanos se representa con la letra I. ¿Verdadero o falso? Verdadero, I. Correcto, verdadero.